Restricciones a chips de inteligencia artificial La administración de Joe Biden en Estados Unidos está considerando restricciones adicionales a la capacidad de China para acceder a tecnología crítica. Esto incluye limitar la venta de chips de alta gama utilizados en inteligencia artificial, producidos por empresas como NVIDIA, AMD e Intel. Estos chips son necesarios para los centros de datos que alimentan la inteligencia artificial. El argumento es que las capacidades de inteligencia artificial de China podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar el aparato militar y seguridad de Beijing. Cambian las reglas, los chips de inteligencia artificial están en juego. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario de El Siglo XXI es Hoy. Hasta ahora los chips de alta gama producidos por empresas líderes en el mercado se han vendido a China sin restricciones. Estos chips son esenciales para los centros de datos que potencian la inteligencia artificial. NVIDIA, AMD, Advanced Micro Devices e Intel son las empresas que lideran el mercado de estos chips y se verían afectadas por las restricciones. Pero la administración Biden ha señalado que las capacidades de inteligencia artificial de China podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por lo tanto, está considerando imponer restricciones en la venta de estos chips a China. Esta medida no solo afectaría a China, sino también a los fabricantes de semiconductores, incluyendo a los de Estados Unidos, que generan gran parte de sus ingresos en China. Sin embargo, los fabricantes de chips, especialmente NVIDIA, han argumentado que las restricciones podrían causar un daño enorme a la industria tecnológica de los Estados Unidos. Argumentan que si se les prohíbe operar en China, una de las mayores economías del mundo, su capacidad para invertir en investigación e innovación de nuevos chips se reducirá significativamente. En las notas escritas de este episodio encontrarás los enlaces a The New York Times, Reuters y Barons. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario.